Somos las princesas Vamos a luchar Por los sueños que nos quieren sacar Somos las princesas Y vamos a luchar Por los sueños que nos quieren sacar No pierdas la esperanza Y pienses que está todo mal No bajes los brazos Un amigo puede ayudar A reír, a cantar Nunca dejes de soñar No te detengas Que se harán realidad A reír, a cantar Nunca dejes de soñar No te detengas Que se harán realidad Te presto mis alas Y juntos viajar Por el mundo entero Por el mundo entero Vamos a volar A luchar sin parar Por los sueños que vendrán No te detengas Que se harán realidad No te detengas A luchar sin parar